En el balcón del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés, a apenas 50 kilómetros de Barcelona, no ondea la bandera española. El 25 de septiembre, esta ciudad se declaró territorio catalán libre y soberano. La moción, aprobada por la mayoría de fuerzas políticas locales, pide al Gobierno de Cataluña que convoque un referéndum que, literalmente, prepare la transición hacia un nuevo Estado catalán. Desde que el pueblo de San Pérez de Torelló se declaró territorio catalán libre y soberano, el 13 de septiembre, más de 160 municipios catalanes han seguido sus pasos. Uno de ellos es Vilafranca del Penedés y también uno de los más grandes. Pero, ¿qué piensan sus habitantes de esto? Bueno, es una manera, doncs, de... Es una manera de decir que estamos muy de acuerdo con la independencia, porque España solo nos expolia a los catalanes. Pagamos muchos impuestos que se van a Madrid y nos devuelven pocos. Nosotros pagamos los impostos y vamos a Madrid, que no nos en tornen pocos. No, no estoy de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo. Los extremos no me gustan. Si es una cosa que está bien para la población y para la gente, pues lo apoyo también. ¡Oye, ha tenido muchas cosas guapas! Desde la Alcaldía destacan el valor simbólico de la declaración. Quienes se oponen, en cambio, la critican porque aseguran no aborda los problemas reales de la población. El Penedés, la comarca en la que se sitúa Vilafranca, es conocida como la capital del Cava y el vino es uno de los motores de la economía local. Sin embargo, muy pocos en ese sector están dispuestos a hablar. Su argumento, nosotros hacemos vino, no política. Algunos temen que un posicionamiento a favor o en contra de la independencia pueda afectar las ventas de vino fuera de Cataluña. Pero es imposible escapar de la política. Hace casi dos meses, el presidente catalán, Artur Mas, convocó elecciones anticipadas y prometió que, en caso de obtener una mayoría amplia, celebrará un referéndum por la independencia en dos años. La propuesta de Mas provocó un terremoto político. El gobierno español se opone, pero ahora muchos creen que la cita electoral del 25 de noviembre determinará el futuro de la relación de Cataluña con el resto de España. Tarde de ensayo en el grupo local de Castillos Humanos. Los Castells, uno de los mejores de Cataluña. Esta es una tradición profundamente arraigada y aquí acuden personas de todas las tendencias políticas. ¿Qué piensas sobre la independencia? Pues que sería un regalo para Cataluña, básicamente. Aclarar el concepto de qué significa, en la realidad, la independencia. Aparte de todo el tema político, el tema real, el día a día de las personas. Eso es lo que creo. A ver, Cataluña no es muy grande. Para vivir solos, no lo veo. Yo creo que un país que tiene cuatro lenguas tendría que estar orgulloso de esto y no están orgullosos. Por lo tanto, yo creo que si no nos quieren, pues nos tendrían que dejar hacer nuestro camino. Estas torres humanas son vistas a menudo como un reflejo del carácter catalán. En ellas, dicen, todas las manos contribuyen a un mismo fin. Pero a diferencia de un castell, en la sociedad catalana no todas esas manos comparten el mismo objetivo. Desde Vilafranca del Penedés, Pablo Esparza, BBC Mundo.